Y pues sí, amigos Este fue el video El video El que ganó El que ganó en Instagram, güey Una dinámica que todos tuvimos de acuerdo Ni el INE, güey, se atrevía tanto, güey Es que el becaño no me avisó, güey Ni el INE se atrevía tanto a hacer esto, güey ¿Qué hizo el INE? O sea, esas pinches dinámicas chuscas, güey ¿Sabes qué nos recordó? Nos recordó cuando Salinas ganó, ¿no? Así como Que se cayó el sistema Y ya Gus Dapperton ganó Y ganó Gus Dapperton Era una dinámica entre Gus Dapperton Y yo Y Benjamin Booker Sí, soy yo, de hecho Y ganó Pero ponle contexto a la gente ¿Por qué estamos nosotros? Ah, sí Estamos aquí porque es nuestro canal No, ¿de qué? Porque estamos disgustados Ah, dice Chucho Ah, también También O sea, el becario de Instagram Hizo su dinámica Y No, no es el becario Es el Lord Instagram Ah, Lord Ah, Lord Es el Lord Instagram El becario de Instagram A ver, Wanda A mí me gustan esos ¿Cuál quieres, mi amor? Sí Estaba así, mi amor Estaba ahí Ay, me gusta mucho Gus Dapperton Hola Que gane Y ahí, ahí Hacemos chanchullo Mucho, mucho Conéctate Y también vota por él Votan todos tus amigos Que voten ahí Abrimos cinco cuentas Para que ganara Gus Dapperton Después de que ya Sacaron sus sentimientos A florecer Ya podemos hablar De que por fin ganó Gus Dapperton Miguel y tú Por fin ganó Adiós Nunca fue una competencia Lo bueno Nunca fue una competencia Podemos hablar Ya ven Ya no necesitas presentación Nancy Ya es parte Oye, ¿desde cuándo No estabas aquí, Nancy? Ay, no sé Gracias a Dios Ay, él tenía un chingo Gracias a Dios Gracias a Dios Ay, los pusimos juntos Por algo, ¿no? Sí, es canon Pero pues sí, es canon Y miren, vamos a hablar Del primer álbum ¿Sabes de qué? De Gus Dapperton Es el primero ¿Sabes quién emociona Este, esa Esa pareja Que se pega en la carota? El Misa El Misa, ¿verdad, güey? Le gusta que andan peleando El Misa y Chicha El Misa le salió Le salió raspado Pobre Misa, güey ¿Para qué lo mentiras, güey? Este, y pues ¿Cómo pensamos que era? Si era Ya, ya, ya No mames, güey Vamos a hablar de eso Ahí está Tienes la oportunidad De abrirlo Y tú mencionarlo De tu barna Tú lo dijiste, güey Sí, tú sí, tú sí sabes Bueno, el cover principal Pues es tu foto No hay tanto Me late la harina ¿Cómo no hay tanto? Se llama cuando son colores La paleta de colores De la portada, güey Sí Todo lo que sea azul A quién nos gusta Obviamente Se sabe, se sabe Por el cruz azul La contaminó el canal Ya, la mala Young CD se va a cruz azulear Y ya terminó Esto se contaminó Desde que una vez Dijeron Bad Bunny Ah, chingada ¿Quién lo dijo? No Y ya lo acabas de decir Tú Sí, ya lo volviste Ya en segunda temporada Ya al vacío Ya nadie había dicho Bad Bunny Y lo dijo la vez pasada También Yo creo que le gustan Secretos Ajá Ahorita que quiten eso Va a estar ahí Un póster del Bad Bunny Ahí lo tengo encerrado ¿Qué opinan? Pues la parte de atrás Solamente vienen ¿Cuántas canciones son? 10 10 rolas Buen número, ¿no? ¿Cómo ven? Pues es Sí, yo prefiero 10 puntos Pero una duda ¿Sí les da Te gusta Aperton aquí En la mesa ¿O no? No, en serio Ya Bueno Ya nos quedamos así Es que Esa pregunta Pero no soy fan Entonces ¿No te gusta Miguel? Sí, pero no soy fan Tengo una o dos De hecho En el Corona Capital No lo vi ¿Lo viste? De hecho Acaba de abrir el tema Hubo una vez Que vino Güey No estabas con nosotros No Teníamos la oportunidad De verlo Pero acá El torneo Se le hizo tarde No, yo tengo que contar Otra de la historia Pero rápido Porque Es peor en tiempo Rápido Este Teníamos que salir temprano Porque era la primer banda Que iba a tocar El domingo ¿Qué Corona fue ese? No me acuerdo No sé qué Corona fue Ni me acuerdo El chiste es que Yo estaba así De ya, ya, ya Vámonos, ya vámonos Y tuvimos que esperar Al Varga Entonces Al Varga me debe Un concierto de Buda Perdón Porque cuando llegamos Ya había terminado Yo ni sabía que existía Y esa es la cosa De la verdad Me ha repetido en la vida Güey Es que Lo pude Lo pude ver Nada más Fueron como Cinco personas A verlo No, pues ahí te la Débora ¿Ya no va a regresar? Pues ojalá Pero ya no lo vieron Hace poco Hace poco vino Pero como DJ DJ Zed En la cabeza En la cabeza del número Ahí Bueno Pero es el We're poly people Do to read ¿Lo dijo bien? Sí, ahí Tendré que le damos A ver We're poly people Do to read La becaria Ah Chanda Dani de nuevo We're poly people Do to read Estuviste cerca No mames Pero me escuché como Neander Hasta así No Escuchaste como Escuela Escuela dominicana No Escuela dominicana Gracias 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 Dani Sin pavimento Apenas le estaban A ver Todavía es Sí Todavía no es plumón No hay ni Proyectores Todavía ¿Cómo se están Ustedes ya? Es lo que pasa Cuando te ponen Pedos en el canal Es lo que pasa Es lo que pasa Cuando no vengo preparado De un álbum Wey Es que improvisas Wey Es lo que pasa Cuando hace una Aces dinámica Le dije al torneo Que se entere la banda Vaga Salte de este Este video Y vaga No wey Es mi canal Tengo que seguir yo Yo estoy haciendo El host Wey La polémica Wey Invita a Dani Ya estoy aquí Dale Dale Sigue a Dani Cambio Órale A medio Pura Pura post up Pura post up Bueno es un disco Del 2019 ¿Y qué opinas? Es reciente No tiene mucho Pandemia ¿Qué piensas mal todo? ¿Ya vas a terminar? Rápido A ver Léeme Pero esto que es Es el álbum Ese sí Está más feo ¿No? ¿Sí? 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 ¿Qué cosa? Si te quiera Ahorita Ahorita A ver Vamos a abrir el librito Pues en el librito Viene lo que La neta A mí Es lo que más Me importa Del librito Que es que Vengan Las letrías Y aparte Está chido Este color Está chido Me late Es como un color Azul Cielo Celeste Azul Cruz azul Oye Lo que me gusta Yo soy Andy Cartones Pero este Está chido Y grosor Digipack Digipack Creo que sí Digipack Sí Porque Este sí Estas no se deforman Está más Está más chido Estos no Pero que no hay Unos Como que trae más Soporte Vamos a checarlo En Don Don Discogs Don Google También el arte De la Sí Toda Dicho No viene Viste Las únicas Son la del frente Y la de atrás Sí Todo es Rolas ¿Cuánto salió este lobo? No me acuerdo ¿Lo compraste con tu dealer? No Ese fue sí En Amazon ¿En Amazon? Este ya es más hipster Ajá Es que es de pedo Pero su dealer Si consiguió un chingo De cosas raras Ya lo mandó El diablo Cuando le preguntó Por el ágil temple ¿No? Sí Sí ¿Qué le digo? Tampoco Le paro las cruces Le dije Le dije Dile Les consiguió un chingo De cosas raras ¿No te hizo de alfi temple, hermano? ¿A ti qué? No mami Esto es raro No No llega a México Todavía no se voltea ese camión Sí Sí No mami Hay discos que me venden Que tienen el logo De tantos euros Yo pensé que Todavía tenía manchuras No mami Está sencillo Pero chido Sí, obvio ¿Qué me gustó? Ay, obvio Entonces este video ¿Quién lo propuso? ¿Nancy o la banda de Instagram? ¿Quién crees? No es más que odio Yo no soy la única fan de Justapert No Vamos a un saludo Hay banda que te dijo que Sí Votaron Votaron ¿Por cuántos votos tuvo? Como dos de votos Pero también el otro No era muy ¿Quién era? El Benjamin Booker No sé si lo conozcan aquí ¿Cómo no? El Moreloso Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos en el capital Me encanta el logo Y luego Ganó por 11 votos Pero un güey sí me dijo Oye, yo puedo salir Hablando del video En este ¿Qué era? Y luego Se llama un saludo para Dylan El que le gusta igual claxos Pero en cuanto eligen ¿Dónde era el set Para grabar? Se esponjó Se esponjó Es que ya perdimos el otro set Ay, a terror yo no llego Joven Ahora salúdame Ya perdimos el otro set Sí, güey Este del otro era chido Saludos Saludos, Dylan ¿De qué la quieren? Sí Es químico ¿De qué hora sale de trabajar? Sí, güey Exacto No, no ¿Qué tipo de sangre es? Un ojo, güey Un compañero De la prepa Del CCH Azcapotzalco No tenía que decir Colonia tan ¿Es donde nos robaron una vez? Sí, güey Buena peda, ¿no? Y no quería venir a Catepe Bueno, güey Y lo robaron ahí Una vez me robaron Se robaron No quería ir a ver a las urnas No tardé ni 10 minutos pisando ahí Y me robaron Sí ¿Y qué tal andamos tomando nuestro... ¿Cómo? Iba a echar la correnta A ver, güey Güey Eso lo dejamos para otro video Sí, ya, ya, ya A ver ¡Odito, netalkers, de los rateros! ¡Nentalkers, de los rateros! Vamos a hablar ahorita ya del disco A ver ¿Te gusta o te encanta? ¿Te gusta o te encanta? A ver Me super, me encanta ¡Oh! El disco O la banda O la banda No, pues también lo puse a ver Una prueba y no la pasaste No, no la pasé, obvio Este... ¿Pero no tienen algo, un picocino, un dato, antes de irnos a los videos? Ah, pues sí, a ver Échate A ver Su nombre real no es el Buda ¿Cómo se llama? Yo le imaginé un nabo Se llama... Se llama Brenda ¿Brendan qué? ¿Racer? Este... Brenda no me sé la apellida Flowers Brenda... ¿Tú va bien? ¿Nale Patrick Harris? Harris Este... Ay, mira, es de Nueva York Oye, pero si ya vienes de aquí No, yo he dejado la vida Ay, es un coño Yo nací aquí a Panamá Ustedes de Veracruz, por eso eres de Blanco A ver, canción Mi rola favorita de este álbum ¿Me tocaba ni? Ah, sí, a ver No, a ver No, pará Mi rola favorita de este álbum ¿Dónde está? 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 Claro, siempre te mamá, ¿no? Sí, siempre la pones Sí, es una chida Siempre la pones Traductora que es Sock Boys para que sepa lo que dijo No, pero es Sock, ¿no? ¿Sock de qué par? Pero la tienen que ver Ajá, sí, sí, sí ¿Conu o cono? Cono Ah, es como niños de tus calzones Ah, hubiera sido Uuuu Sí ¿Cómo operaste? ¿Cómo habría como... T.A. City? Ah, T.A. City, ahora ¿Qué significa eso? Ajá, su referencia más cercana ¿Quién va en rola? Van a ser cuatro Bueno, yo ya... Yo confío en tu juicio Yo los conozco Ah, entonces la misma Sí Que sea la misma tú y la de Chucho Entonces voy yo, ¿no? Vas, tú sí Mi ropa favorita es World Class Cinema Porque dice Cinema Club ¿Por qué dice Cinema Club? No, pero estoy bien chido de Lola Nos amo Bien Muchísimas gracias En el canal La caria La caria Ya dijimos La caria La caria El primer ¿Te gusta? ¿Tú reciba tú? Sí, es mi ropa favorita Me encanta ¿Tú una banda favorita También es de Dominicano? Sí ¿Es tu ropa favorita? La que hubiera mi Tu primer video que le tomé Fue Tudos en el evento Es el del segundo álbum Sí Bueno, ahorita ya Detrás de Bambalinas Planeamos el otro video Este Y ahora tú ¿Cuál sería tu canción favorita? Mi canción favorita ¿Y por qué? Pero Si puedes, sí Bueno Mi canción favorita es My Favorite Fish Qué raro, ¿no? Mi favorita es Un juego de palabras Y de esa hora Me gusta la letra Me gusta el video ¿Te gusta él? Me gusta él, obviamente Pero este Oí como a un chingo de rolas De él Y No sé por qué Después de Todas las rolas Escuché casi toda su discografía Escuché esa rola Chucho y Miguel Viéndonos de Ya Este video estaba predeterminado Por el lobo Y el becario Oye Chucho Qué chingados Hacemos en este video Aquí chameamos No tienen de otra Dice Chucho Tengo que checar tarjeta Voy a hacer una mención Es como el futbolista Que entró un minuto Pero ya con esto Ya cobró En el Instagram Acaba de ganar Las John Romáticas No, pero por contexto Hiciste otra dinámica Otra dinámica Que estuvieron de acuerdo Ustedes Ahora sí Vaya Vaya No, mamá Donde iban a estar Las John Romáticas Gracias por tornarnos En cuenta Ya no, güey Ya no estamos bloqueados De Instagram Ya no, güey Sí, güey Sí, güey Porque una vez le dije Que no ponía mi banda Los camaleones del norte Sí, güey Ahí te bloqueé, güey Los camaleones del norte Yo también le digo referencia Perfecto camaleones ¿Qué referencia? Ahí toca el Toledo Al Toledo ¿Qué referencia tan grande? Con contexto Es que Checho tenía un amigo En la secundaria Eso luego, güey Rápido, rápido Su mejor opinión Estaba super rockero Blink, güey Y tú Así tocábamos, ¿verdad? Guitarra Todos, changos Toquines Y de repente Dice Ya conocí otra vez El Toledo Los volví a recontrar Sí Pero ya es banda Ya toqué en una banda Ya es buchón Ya es buchón No, toca acá Buchón con sombrero Y todo Bueno, somos fans Pero regreso A la dinámica en Instagram, güey Ah, sí Se hicieron tres cosas Las John Romáticas Que es hablar de bandas Como Tiziano Perro Alejandro San Shakira, güey Las John Tracks Estereo Joya Estereo Joya, güey ¿Cómo podrían decir? ¿De qué Mariano? De películas, series De licencia De licencia Y también los cassettes También era la idea Cassettes no hemos hablado De ninguna Cassette No tengo güey Así ya sé Pero Pero sus cassettes Ya te dijo ¿De qué son? De Caifanes El Tiro del Norte El Tiro del Norte El Tiro Bueno, y pues Ya ganó Ya ganó en Instagram Las John Romáticas, güey Entonces, si este güey Se está quejando Que gusta Pero todo lo entiende No quiero ver Qué va a hacer Cuando esté Shakira aquí, güey A ver, güey Te lo propusiste Le ponemos una fajita ¿Cómo va a hacer Torno el tuyo? Pues igual A ver, te preguntarles nada Bueno, pues Ganó, güey Hasta aquí este video ya Réveme y Cassio Ya, Réveme y Cassio Escuché una cosa Te pones tu Cassio, güey Te pones tu Cassio Para que venga a México Bien, te manda